Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, vaya zurdazo de Alex Berenguer al palo del portero, pero seco, potente, imposible para Ruiz Silva para dar la victoria a un Athletic Club de Bilbao que quiere soñar y de lo lindo en disputar competición europea la temporada que viene, termina así una semana de ensueño tras su clasificación para la final de Copa, vence a un rival directo en la pugna por Europa como es el Granada, así que chapo para los jugadores de Marcelino García Toral, un Athletic que de hecho hoy incluso se ha permitido dejar a algunos jugadores muy importantes en el banquillo, estamos hablando de Muniain, de Williams, de Raúl García, del mismo Berenguer, del autor de 2 a 1 y aún así con jugadores menos habituales ha conseguido una victoria muy importante, jugadores menos habituales, no sé, como Ibai Gómez, Unai vencedor, Morcillo, el medio centro, un partido en el cual pues justamente el Athletic se adelantaba muy pronto con un pase fantástico justamente de Morcillo para que finalmente Villalibre, el Búfalo pues se diera en media vuelta dentro del área, se revolviera y pusiera el esférico pegado al poste derecho donde no pudo hacer nada Ruiz Silva, creo que es discutible el hecho de que Ruiz Silva pues pudiera hacer algo o no en el segundo gol, en el tanto conseguido por Alex Berenguer pero en el primer gol de Villalibre la verdad es que hace una jugada simplemente espectacular. Un Athletic que si valoramos el partido a nivel de tiros 10 a 11 para el Granada, estamos hablando de un encuentro muy igualado en el cual incluso daba la sensación que la unidad B del Athletic estaba ofreciendo mejor imagen que la unidad A disputando la segunda parte pero al final pues ha aparecido esa calidad de Alex Berenguer, el único fichaje en el pasado mercado estival del Athletic y lo importante que ha sido su incorporación. Con 1-0 el partido se fue al descanso, el Athletic de hecho pudo aumentar la ventaja en los minutos posteriores al gol, estaba dando una gran imagen como digo la unidad B del Athletic pero el Granada reaccionó y también tuvo ocasiones para empatar sobre todo en las botas de Jorge Molina y bueno transcurrida la segunda parte el Athletic conseguía dormir bien el partido, incluso tuvo un penalti a favor del cual pues finalmente no se ha tenido que arrepentir pero bueno que no pasen mucho más situaciones de estas porque la verdad es que son dignas de taquicardia por cualquier aficionado del Athletic, un penalti clarísimo en el cual pues Kennedy llegó tarde y terminó derribando a vencedor. El penalti que lo chutaba uno de los jugadores ingresados en la segunda parte, Raúl García en el costado izquierdo de la portería pero Ruiz Silva realiza un paradón y a partir de ahí sí que quiero realizar una puntualización, una crítica a Muna y Simón al portero del Athletic porque unos minutos más tarde el Granada empata o Muna y Simón se queda a media salida. Muna y Simón es un portero que a nivel de reflejos no me disgusta, creo que sí que tiene nivel primera división en ese sentido pero que en las salidas se queda muy mal, no es el primer balón que se come en ese sentido y el Athletic pues bueno puedo entender que puede tener un cierto debate en su portería, se ve como por ejemplo Alex Ramiro en la Real Sociedad lo está haciendo francamente bien y a día de hoy el Athletic pues no creo que tenga pues tan garantizada su portería, creo que es una de sus líneas más débiles y por qué no pensar en reforzarla de cara a próximas temporadas. Una y Simón no está respondiendo a las expectativas y bueno yo sí que tengo que decir eso, que en general el partido ha sido igualado, que el Granada no me ha disgustado, lo que Domingo Esquina sigue demostrando ser un jugador muy profundo, técnicamente muy bien dotado, Montoro, Fedevico y Ángel Herrera han formado un centro del campo Fedevico ayudando a los mediocentros, muy interesante y simplemente hoy el equipo de Diego Martínez pues bueno no ha tenido suerte de cara a puerta pero sí que tengo que decir que el empate me hubiera parecido un resultado más justo, pero bueno al final 2-1 y el Athletic que ya con sus jugadores importantes en el terreno de juego ha conseguido certificar la victoria cuando parecía que el partido terminaba en un empate que no hubiera convencido a ninguno de los dos, así que enhorabuena al conjunto de Marcelino García Toral, un Marcelino que desde que llegara al Athletic pues lo está haciendo absolutamente increíble, así que a seguir leones, dad un like al vídeo, suscribíos a Balón de Oro Canal de Fútbol en donde hay vídeos de fútbol diarios, no olvidéis en seguirnos, por ejemplo también a través de Twitter, en la cuenta de Twitter Balón de Oro Canal de Fútbol y que vaya muy muy bien.